Hola mi gente, hola mi gente, miren, 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 Ciro, en el último tiro, no quedaba más, y dio el borde, así que vamos a ver qué nos va a dar. Eso, eso, vamos de a tres, más gorro, más gorro, de borde, vamos, más gorro, vamos, más gorro, vamos, más gorro. Miren, más gorro, ahí, 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 muy bien, muy bien, ya tenemos un gol, tenemos tres chances más, vamos a ver, si nos llenas por lo menos dos gols más, ahí, tenemos otro gol, miren, otro gol, vamos, ahí, otro más. Tenemos otro chance, último chance, otro, otro, ahí, miren, tenemos tres gols, muy bien. Estamos buscando ahora el Major, el Major, el Major, que no es el Major, mi gente, vamos a ver. Sopla con fuerza para que tenga algo bueno. Sopla con fuerza para que haya algo bueno. Vamos, vamos, nos gusta ahora, nos gusta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bonito número. Sopla con fuerza para que haya algo bueno, el Major, 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 el Major. Mi gente, estábamos en cero.